El día jueves se oficializó la lista que va a ser presentada para las elecciones de la Intendencia de la Ciudad de Rawson con Paula Morales encabezando la propuesta como candidata intendenta y después un cuerpo de concejales, un cuerpo de concejales que predomina en la juventud, predomina sobre todo vecinos y vecinas de Rawson con interés de hacer su aporte, sobre todo por los grandes desafíos que amerita tener la capital provincial y que hasta el día de hoy nosotros vemos que le falta, le falta esa perspectiva de crecimiento grande, esa perspectiva de ser una capital pujante y que los vecinos y vecinas también están pidiéndolo. Tenemos desafíos que van desde la cuestión social, el abordaje territorial, creo que son una de las falencias que está teniendo esta gestión, también lo que tiene que ver con infraestructura, lo que tiene que ver con la cotidiana de los vecinos, sumado también al desarrollo que también nos plantean muchos asociados al desarrollo turístico, al desarrollo cultural, y sobre todo lo que tiene que ver con la vida cotidiana y cómo proyectar la ciudad de acá al futuro, son uno de los grandes desafíos que la gente en el caminar diario nos viene diciendo, que su grado de satisfacción por ahí, por algunos temas que ellos pensaban que esta gestión iba a dar respuestas y que hasta el día de hoy están esperándola. Y sobre todo lo que tiene que ver con la proyección de la ciudad, como te decía recién, una proyección de una ciudad que tenga una mirada directa sobre cómo desarrollar la matriz productiva asociada al turismo, asociada a la pesca, asociada a la generación fuerte de empleo, pero no un empleo estacionado, sino un empleo que se pueda trasladar en el transcurso del año y que sea sustentable. Creo que ahí están los principales desafíos de nuestra ciudad y que tanto desde la función ejecutiva y la función legislativa van a necesitar un trabajo articulado, conjunto y es lo que nuestro espacio político lo quiere hacer, sumando, como te digo, experiencias, sumando juventud, voluntad, ganas de construir una ciudad mejor.